¿Sabías que las vacas nadan? La mayoría de los mamíferos pueden nadar, incluso los gatos que odian el agua o los camellos que viven en el desierto. Originariamente los animales eran criaturas acuáticas, pero una vez evolucionaron, algunos mantuvieron la habilidad de nadar y otros la desarrollaron después de haberla perdido. De hecho, los movimientos que se necesitan para trasladarse en el agua no son tan diferentes que los que se realizan al caminar. Eso podría explicar por qué muchos mamíferos pueden nadar. Además, como las vacas tienen una cantidad considerable de grasa corporal, les facilita el mantenerse a flote.